5 sextos de 84. Para hallar la fracción de un número, primero se baja la fracción de siempre es multiplicación y ahora el número. Y como hay una multiplicación por acá, significa que cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene que sea el 84, porque 84 entre 6 es una división exacta, ¿verdad? Si lo dividimos lo comprobamos, 84 entre 6 es 14. Y ese 14 se multiplica por el que quedó arriba, que es el 5. 14 por 5 sería 70. Respuesta.